...detalles. Así es compañeros en el estudio, tengo una excelente noticia para todos nuestros televidentes y es que este fin de semana se vienen grandes descuentos en las diferentes tiendas de Tropigas y para eso se encuentra conmigo Daniel Blandín, para que podamos observar las imágenes en este momento mientras él nos comenta un poco las diferentes áreas y los descuentos que se van a estar llevando a cabo. Bueno, muy buenos días, queremos invitarle a todos nuestros clientes para que nos visiten ya que este fin de semana es el fin de con, fin de con descuentos en almacenes Tropigas donde todos nuestros clientes podrán aprovechar con hasta 60% de descuento. Podrán encontrar camas, muebles, televisores, motocicletas, todo esto con el credit con que se lo pueden llevar de manera inmediata. ¿Esto la gente qué tipo de papeleo debe de hacer para poder llevarse sus diferentes artículos? Bueno, básicamente las personas que ya son cliente nuestro únicamente tienen que presentarse a nuestras agencias le recordamos a todos nuestros clientes que tenemos 34 agencias de almacenes Tropigas a nivel nacional y invitamos a las personas que aún no son clientes nuestros para que aprovechen estos descuentos solo tienen que presentar su tarjeta de identidad y todo lo hacemos nosotros lo demás. Bueno, y es que aquí podemos encontrar de todo para el hogar, vemos que hay juegos de comedores, hay muebles, hay camas también y las promesiones abarcan también en todas estas secciones. Así es, todas las secciones de la tienda van a estar con descuentos especiales para que todos nuestros clientes puedan aprovechar. Son descuentos únicos que no van a encontrar en otro lugar. Ahora le consulto, ¿los horarios que ustedes van a estar manejando van a ser los de siempre o van a tener algún horario especial? De hecho, vamos a tener un horario especial, vamos a aperturar a partir de las 8 de la mañana y cerraremos hasta que se vaya el último cliente. Bueno, pues entonces aquí solo resta invitar a cada uno de nuestros televidentes porque esto va a ser a nivel nacional, alistarse para este fin de semana porque en Tropigas está lo que usted necesita. ¿La invitación, Daniel? Definitivamente, invitamos a todos nuestros clientes para que aprovechen este fin de con descuentos. Recuerden, hasta un 60% para que puedan aprovechar en este momento. Bueno, muchas gracias. Así que ahí estamos presentándoles a ustedes las imágenes de todo lo que usted puede encontrar aquí en Tropigas. Si usted necesita algo para su hogar, este es el momento que visite las diferentes tiendas a nivel nacional. Con esta excelente noticia voy a regresar con ustedes nuevamente hasta el estudio.